Ah, me está debalcado, Dubán, ¡GOL! ¡GOL! De Colombia, Dubán Sopota. Qué golpe de cabeza, centro al corazón del área. De ninguna manera quedaba 0 a 0. Pero de ninguna manera quedaba 0 a 0. Un centro como con la mano Creí que era para Radomel El partido lo dejaba abierto El partido lo dejaba abierto Porque decía Una va a tener Radomel Y lo sé La pelota contra el área Y el killer de Colombia Dubán Zapata de Testarazo Cabe la pelota la más profunda De la portería de Alchev Que ni siquiera Ni siquiera salió en la foto Así es Así se juega el fútbol Sobra el final de la película Llegó el gol, llegó el gol